Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como ven Mi música no destina a nadie así que vamos a romper Y toda mi mente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me queda unido de mi mente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chéri, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos, es otro balo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fue mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? Si, eh, eh, eh Un, dos, tres, vamos Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, si, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si, los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si, los tengo bailando y rompiendo Y donde está mi gente Me fue mucho el atento Y donde está mi gente Si, eh, eh, eh Un, dos, tres, vamos Worldwide, we do here, this is a kick-top, man A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A